Música Hola a todos chicos, venidos, soy Blesurbao con un combate de legendarios nuevo, claro que si Y como siempre digo en esta sección, se permiten los legendarios, si están permitidos, aquí podemos disfrutar de ellos Que se pegue y vemos su fuerza sin que nos molesten a nuestros equipitos que tenemos del día a día También permitimos que se cuelen uno o dos Pokémon que no sean legendarios Puede ser que no tengan todos los subs necesarios estos legendarios, pero si que nos hacen disfrutar Así que, vamos con el combate Los dos primeros Pokémon legendarios que hemos hecho en el campo de batalla son Kyogre y Rayquaza Y por otra parte vemos a Rayquaza y otro Rayquaza pero Shiny, esto nos viene genial para diferenciar entre uno y otro La presión de Rayquaza se activa, van a empezar a activarse todas las habilidades Bucla de Rayquaza, otra vez bucle de Rayquaza Y atención, porque vamos a ver a Kyogre primigenio Regresión primigenia, el primer Pokémon legendario Últimamente estamos viendo mucho a este Pokémon y les ha encantado a la gente Y lógicamente a nosotros también Kyogre ha experimentado una regresión primigenia Activa su habilidad mar del albor Ya sabéis que esta habilidad lo que hace no es que empieza a llover No, empieza a diluviar y por otra parte ataca a Rayquo con colmillo Rayo no se intimida para nada Por mucho que tenga una regresión primigenia Delante de él Por otra parte, Rayquaza normal utiliza Ascenso Draco, su mejor ataque contra Rayquo Se va a vengar del golpe que ha recibido su compañero Kyogre primigenio Le baja la defensa normal y también la defensa especial Ha disminuido un poquito Utiliza el Rayquaza Shiny, danza dragón En vez de atacar con ataque físico directamente o con ataque especial Prefiere bostearse el ataque y la velocidad Los dos stats muy peligrosos Kyogre primigenio ataca con rayo hielo Contra ese Rayquaza Shiny Que por otro lado creo que es coreano Y no aguanta el golpe El primer legendario de hoy acaba de caer Rayquo se acaba de quedar solo delante de esos dos pedazos de legendarios Tanto Kyogre primigenio como Rayquaza Y sale en su ayuda Groudon también primigenio Por lo menos este Pokémon va a quitar la habilidad que ha plantado al principio Kyogre primigenio para implantar la suya por la fuerza Que también es una habilidad muy peligrosa Que es tierra del ocaso En vez de diluviar Lo que va a hacer es empezar a pegar un sol que achicharra Veremos lo que hace Rayquaza utiliza la velocidad extrema Hacia quien hacia ese Rayquaza lo aguantará No lo aguantará si lo ha aguantado Y Rayquaza planta reflejo Ahora la defensa física tanto de Groudon primigenio como de Rayquaza Han aumentado en un 33% por ser en doble Ya sabéis que en singles lo que hacen individuales Aumentan un 50% pero en dobles es un 33% Si no me equivoco Kyogre primigenio ataca con rayo hielo Que es por uno contra Groudon primigenio Y lo congela Lo acaba de congelar cuando Groudon había subido luz solar Rayquaza ataca con velocidad extrema Contra Rayquaza lo matará No lo matará Se queda a poco de vida Menos mal Gracias a ese reflejo Pero Rayquaza contacta con un chispa Que tiene probabilidad de paralizarlo Y lo consigue Rayquaza lleva desde el principio de combate Aguantando mecha Groudon sigue congelado No puede hacer nada No puede tirar ese rayo solar Y Kyogre le va a meter otro rayo hielo Pero contra quien Contra Groudon primigenio otra vez Se debilitará Aguanta Se ha quedado 10 de PS Y Rayquaza de nuevo repite Una y otra de velocidad extrema Que Rayquaza definitivamente no ha podido aguantar otra vez Pese que tenga reflejo metido Y Rayquaza se debilita Ya van 2 Groudon se acaba de descongelar Menos mal que ha gustado estallido Si no lo más probable es que siguiese congelado Ese golpe no le va a quitar nada de vida Ni a Rayquaza Ni tampoco a Kyogre primigenio Que le vuelve a atacar Con un rayo hielo Y le queda nada de vida Remata mejor dicho A Groudon primigenio Encima crítico No hacía falta Pero se lo ha colado Groudon primigenio Cae Y el sol Vuelve a brillar como siempre Llena la chicharra Veremos a los siguientes Pokémon legendarios que van a salir aquí Sale Diancé Un Pokémon muy bonito La verdad En mi opinión personal Es preciosa Y sale Kyogre Que también va a ser Kyogre primigenio Contra Kyogre primigenio Cara a cara Y aparte también nos sigue Rayquaza en pie ¿Cómo es posible que aún siga Rayquaza Desde el principio del combate Sigue en pie Kyogre primigenio Ahora va a plantar su mar del albor Porque es otro Kyogre No es el de antes Mar del albor de nuevo Empieza a diluviar de nuevo Hemos visto diluvio Hemos visto otra vez Un montón de sol Y volvemos a ver otra vez Otro diluvio Y atención Porque no es solamente Kyogre primigenio Sino Mega Diancé Está aquí Si antes era preciosa O ahora es más Para mí En mi opinión Abulzada Mega Diancé Pulso primigenio Ataque primero Este Kyogre Contra Rayquaza Y contra el Kyogre primigenio Que por cierto No creo que le quita A Kyogre ¡Oh! A Rayquaza le ha quitado bastante Pero al Kyogre Nada Y Kyogre Contra ataca con Surf Que pega tanto a su Rayquaza Como a los tres Pokémon Que dan en el campo de batalla Diancé No ha aguantado Mega Diancé acaba de caer Y Rayquaza Lo acaba de suicidar Lo acaba de asesinar Mejor dicho Su propio compañero No me fijas Contra Kyogre Y se quedan cara a cara Un Kyogre Contra otro Los dos Kyogres Primigenios Cara a cara De nuevo Sale Landorus Un Pokémon genio Uno de los Pokémon genios Que ya conocemos Y por otra parte sale Latias Saini También es muy bonita Hay que reconocerlo Y activa la Mega Pulsera Vamos a ver a Mega Latias Como he visto a Mega Diancé Un montón de reflexiones Primigenias Y encima también vamos a ver A Mega Latias Contra Kyogre Primigenio Y Landorus Le atributiza Psíquico Va a ir dirigidísimo Seguramente a Landorus Se lo come Y le baja más de la mitad De sus PS Kyogre ataca con Rayo Hielo Contra ese Latias Le contra ataque Le quiere defender a Landorus Que también lo deja Más de la mitad De su vida Bajada Y Landorus ataca con Avalancha Le pegará a los dos Pero no creo que sea muy eficaz Contra ninguno Puede ser contra Latias Si un poquito Pero contra Kyogre Nada Que utiliza Trueno Y se lo va a reventar Al otro Kyogre Lo quiere matar Por fin Lo quiere debilitar Le da Y encima Super eficaz Y también lo paraliza Este Kyogre Ha congelado a Grudon Primigenio Paralizado al otro Kyogre Y encima Voy a meterlo otra vez Psíquico Mega Latias Contra Landorus Que no creo que aguante Landorus Cae Ya solo queda Kyogre Primigenio Paralizado Contra otro Kyogre Primigenio Que le va a rematar Con un pedazo De Rayo Hielo Y encima Está paralizado No puede hacer nada más Contra ese Mega Latias Que estaba un poquito De vida Y también a Kyogre Y Mega Latias Y Kyogre Primigenio Vencen Así que chicos Este ha sido el combate Del género De esta semana Ya sabéis que podéis dejarme Todos los combates Del género Que queráis En los comentarios También deciros Que con vuestros likes Y comentarios Me halláis un montón Espero que hayáis disfrutado Muchísimo con el combate Y desde aquí Ya sabéis que os mando Un fortísimo abrazo También os quiero mucho Y gracias por estar conmigo Cada día Chao Chao